Y ahora vamos a ver cómo funciona la escuela municipal de patinaje. 40 niños, la mayoría eso sí chicas, se colocan los patines todas las semanas para acudir a las clases y poner a prueba su habilidad sobre ruedas. Y lo mejor es que todos se lo pasan estupendamente y están consiguiendo resultados muy positivos en las competiciones. Está a punto de comenzar la nueva temporada para el patinaje y por ello vamos a conocer cuáles son los objetivos que se marcan desde la escuela municipal que cuenta en la actualidad con unas 80 chicas y también algún chico. Pero de todas formas lo más importante es que todos ellos entrenen, se diviertan y hagan amigos como en todas las escuelas municipales. Lorena y Maika son las monitoras. Bueno pues la verdad que hay un gran número de alumnos en la escuela, poco a poco cada vez hay más niñas, hay listas de espera incluso. Mi grupo cuenta con unas 40 alumnas que están divididas en dos grupos con diferentes niveles. Y bueno pues la temporada la estamos comenzando ahora, estamos preparando todos los trofeos, todos los provinciales. Y luego ya sucesivamente irán continuando las fases de más nivel, la fase B y luego provincial y campeonato de Andalucía. Y en fin, preparando un poco temas de competición ahora mismo. Está dividida en tres categorías de iniciación, nivel medio y el de perfeccionamiento. Y el nivel de iniciación pues son niñas que llevan un año, una temporada prácticamente, están haciendo el primer contacto con el patinaje. Están iniciando en las cosas, en las opciones básicas, a saber mantener la postura, lo que es el cruce, las primeras figuras. El nivel medio son niñas que ya han empezado a hacer exámenes, test y hacer fases y competiciones a nivel más de iniciación. Y después del perfeccionamiento son niñas que llevan ya más años y están englobados desde alevines hasta juveniles. Y son niñas que ya copiten y ya llevan una trayectoria del patinaje un poquito más amplia. Pues ahora mismo hay un total en la parte que llevo yo de 35 niños divididos en esas categorías. Solo hay que ver cómo disfrutan las alumnas con los patines puestos para comprobar cuánto se divierten. Sin duda el patinaje es un deporte muy entretenido y más cuanto más aprenden en la escuela. Apuntar patinaje porque me gusta, me gusta más del patinaje, practicar porque me divierte. Es divertido y se hace muchas cosas porque me parecía muy divertido. Que es muy divertido y que nunca se aburren. Porque me gusta y porque tenía ganas. Que es muy divertido y es muy bueno. Y gracias a su esfuerzo y al apoyo y consejos de sus monitoras, las alumnas aprenden cada vez más habilidades con los patines. Difícilillo. Porque hay que dar una vuelta en el aire y media. Flip, mech, salco, muchas cosas. Lo más difícil. Para mí pata de ingles picado y lo más fácil agachadito. Pues me ha costado mucho aprender la pirueta de un pie y el mech. Difícil. Porque hay que esforzarse mucho y cuesta. Bueno, me costaba mucho trabajo la pirueta. Y ya está mejor. Y ahora ya estoy perfeccionando los hartos y las piruetas también perfeccionándolas. Las patinadoras a la orinas realizaron un 2014 fantástico y aspiran a renovar o incluso superar los éxitos del año pasado. Para ello trabajan duro en cada entrenamiento. Bueno, pues la verdad es que en los últimos años se va a tener una gran proyección de los patinadores que están compitiendo y que dan muy buenos resultados. La temporada pasada fue fantástica. Obtuvimos, bueno, como unos 15 o 16 niños en podio a nivel individuales y demás. Hicieron unas actuaciones, ya te digo, muy considerables. Y este año pues esperamos tener más éxitos todavía. Estamos empezando ahora la temporada y ya la semana que viene tenemos una competición. Y ya el mes que viene pues lo tenemos cargado todos los fines de semana de eventos, campeonatos, exámenes y demás. Y también ya en mayo pues tenemos un poquito a nivel ya del campeonato regional y tenemos el festival de exhibición que hacemos en Alaurín aquí en conmemoración de la feria. Que los niños sigan proyectándose y que el club de Alaurín el Grande pues siga alcanzando un buen nombre en la provincia y a nivel regional. Y quisiéramos tener alguna participación a nivel nacional también. El campeonato de Málaga, bueno Málaga sí, de mi categoría y he quedado primera. Y también me dieron el premio mejor patinadora en este año. He sido seleccionada a Jóvenes Valores que es una concentración donde nos enseña una maestra que viene cosas nuevas sobre este año. Además en la Escuela Municipal de Patinaje se refuerzan valores muy positivos para los jóvenes como el trabajo en equipo, el compañerismo y el sacrificio. Bueno los objetivos siempre normalmente son los mismos. Lo importante es que los niños disfruten, aprendan, cuando salgamos hagan amigos, conozcan gente, vean cómo son las competiciones pero que no sea solo rivalidad sino conocer gente nueva. Y claro siempre si un niño es trabajador, hace un buen baile y tiene su recompensa y queda en podio incluso entre los cinco primeros que son los que pasan a la fase final pues eso sería un gran objetivo. Disciplina, afán de superación, equilibrio, capacidad artística e improvisación son las principales cualidades que deben tener los patinadores, muy importantes para mejorar su nivel y llegar a cotas más altas. Mucha disciplina, los niños tienen que tener una gran memoria porque coordina movimiento, coordina también lo que es un poco de danza, postura del cuerpo, mejora... Tienen que tener un buen fondo físico también porque tienen que para soportar una serie de saltos, hacer tiros y demás, una buena respiración es muy importante. Ser templados los nervios y también en un momento dado pues saber improvisar porque aunque esté todo muy estudiado y muy estipulado los tiempos y demás a veces el disco, la coreografía hay que cambiarla dependiendo si ha hecho algún fallo al principio o no. Para que después esos puntos y demás sean valorados. Bueno, el patinaje como he mencionado antes es un deporte donde se hacen amigas, donde es muy bueno para el equilibrio, elasticidad para las niñas, fuerza... Y la verdad es que es un deporte muy completo, aparte de muy artístico también hay que saber, hay que aprender a expresar una coreografía porque no solo es hacer un salto o una pirueta, hay que saber expresar la música que se está patinando. Si es una música por ejemplo de salsa pues algunos niños se apuntan algunos días a clases de salsa para aprender un poco los pasos y poder hacer un poco más allá de lo que es saltos y piruetas y saber expresar lo que se está patinando en este momento. Pues nada, agradecer al ayuntamiento el apoyo que nos presta, tanto en la hora de generar a los niños y en buscar el servicio de las instalaciones y siempre ha confiado en nosotros, llevamos ya muchos años haciendo este deporte y la verdad que tenemos un respaldo importante por parte del ayuntamiento. Animo a todos los niños que se pasen un día por los entrenamientos, que vean cómo funcionan las clases, que incluso prueben un día ponerse los patines por si les gusta y que puedan practicar este deporte que es muy bonito. Pues ya lo saben, pueden pasarse por estas instalaciones o por las oficinas del área de deportes para informarse de plazas libres y horarios de este deporte apasionante y con el que tanto aprenden sus alumnos. ¡Suscríbete al canal!